Lo hemos puesto a disposición del juzgado interviniente, ha quedado detenido en la comisaría de la comuna 1, comuna 15, comisaría 15, se entregó, allí ha practicado controles de alcoholismo y controles de narcotés, ambos dieron negativos y mañana declararán al juzgado las preguntas que el juez estime que le tiene que hacer. ¿Qué le comentó su cliente de lo que pasó? Es que venía circulando por la avenida, se abre la derecha y se encuentra con él, se siente el golpe y ahí se impactó a la gente de tránsito, no lo vio. ¿Y por qué se escapó? Se asustó. Naturalmente todas las personas tienen un comportamiento diferente ante el hecho traumático, esta no es la excepción. Obviamente que uno puede ensayar cualquier defensa, de todos modos entiendo yo que por la ubicación que tuvo el episodio, debe haber cámaras que podrán ilustrar con más claridad lo que podamos entender nosotros, ¿no? De todos modos la respuesta es una respuesta de un momento de shock y uno reacciona, ¿cómo puede? Si hay abandono de persona, bueno, esto lo determinará el juez interviniente, si se encuentra presente ese agravante o no. Una persona que conduce un automotor está expuesta a este tipo de situación, no es que deliberadamente Beppo salió a matar a dos agentes de tránsito porque no se quería someter al control vehicular. Él me dice, no los vi, cuando sentí el ruido me di cuenta de lo que había hecho, se fue, dejó el auto y no supo cómo manejar la situación. Cuando la familia se comunica conmigo, lo primero que le digo es entregarlo y someterlo al proceso. No encuentro otra manera de insolidarizarme con la familia de la víctima, ¿no? No encuentro desde el humano, no encuentro otra manera de explicar semejante episodio, que no sea someterlo al proceso, que vaya a un juicio y que la justicia determine si actuó deliberadamente y quiso atropelar a las personas para escaparse de un control vehicular o si es un episodio culposo. Gracias. 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 Gracias.